de México voy a abrir atrás no sé, nos ha hecho unas preguntas un poco raras que cuánto nos había costado el vuelo de España no sé si era ya por un tema personal que tiene ganas de ir a España o son preguntas frecuentes que suelen hacer a los viajeros bueno, estamos en Expugil estamos en Expugil, en el estado de Campeche que mañana ya nos vamos a un nuevo país mañana empieza una nueva aventura nuestra primera frontera nuestra primera frontera, exacto nos vamos a Belife y nada, antes de irnos tenemos que hacer cuatro arreglos aquí a la Grandullona sí, bueno, llevamos unas varias semanas casi un mes entero que la bomba de agua donde tenemos el grifo hacía un ruido raro y bueno, nos quisimos asegurar y aprovechando que venían mis padres aquí de viaje y hemos estado una semana con ellos le pidimos que nos trajera una bomba de agua y bueno ¿qué fue ayer o anteayer? ya, se nos acabó de romper sí, se nos petó ya se rompió un fusible ya la bomba se calentaba mucho dejó de funcionar y mira, justo justo a tiempo la verdad y bueno, pues antes de entrar a Belice vamos a hacer estos cuatro arreglos la bomba de agua limpiarlo todo dejar todo listo para entrar en el país bueno, nosotros tenemos esta bomba es la misma hemos pedido la misma porque la verdad que nos ha ido muy bien y cosa que va bien pues dicen que si va bien la cosa no hay que cambiar entonces hemos pedido la misma es esta de acá esta es la bomba que funciona por presión y es un poco rollo la verdad porque cuando hicimos la campionización buscamos hueco a ver donde la podíamos meter y tal y finalmente le encontré un hueco entre el asiento del conductor y el depósito de agua sucias que está acá pues ahí hay un espacio chiquito ¿qué significa? que es muy complicado cambiar pero bueno no es complicado es entretenido tengo que desmontar el depósito de agua por delante es medio difícil el acceso pero bueno un poco con paciencia se hace así que nada al lío este es el depósito de aguas sucias de 60 litros aquí al lado tenemos el depósito de aguas limpias que es la misma capacidad 60 litros y la bomba de agua con el vaso expansor todo esto está detrás del depósito o sea que primero de todo lo que vamos a hacer es desmontar este depósito que lo puse con unas cinchas con un amarre con una cabena de acá esto es lo que lo que utilicé para amarrar el bidón este anclaje que va como vas enroscando y va tensando o al revés y va aflojando entonces le da le da tensión a la cincha esta y no se mueve el depósito bueno una vez el depósito fuera ya está aquí tengo más espacio para acceder a la bomba que la bomba es esto de aquí esto de aquí y esto azul es el vaso expansor que es el que sirve para acumular acumular la presión de agua para que salga el agua como si fuera el grifo de casa constante y sin tropiezos por decirlo así la bomba la tengo amarrada con estos tornillos de madera que van directamente a la madera esta blanca de aquí atrás y bueno la propia bomba ya lleva unos cineblocks estos cineblocks de goma que sirven para amortiguar el ruido las vibraciones así no no se transmiten tanto y no y esta bomba es bastante silenciosa la verdad ya la tengo desmontada y ya la tengo más a mano lo único que voy a hacer es aflojar aquí esta manguera y aflojar esta manguera de acá ya la tengo fuera esta es la vieja y esta es la nueva las estoy comparando más o menos que sean igual aquí les faltaría poner estos racors estos codos y este es el filtro que lleva la bomba y bueno una de las cosas que aprendí como mecánico durante muchos años es que siempre que cambiaba una pieza antes de montar la nueva me aseguraba que todo fuera igual para no para no tener problemas en un futuro y asegurarte bien de que montas la pieza adecuada el agua ha salido un poco sucia aquí realmente se ve la función que hace el filtro aprovechando que la bomba nueva lleva su propio filtro y está nuevo no me voy a complicar le voy a poner el filtro nuevo a la bomba y este filtro lo voy a guardar como de recambio y estos filtros la verdad que van bien porque se pueden desmontar se pueden limpiar y volver a usar ves aquí se puede apreciar bien bien toda la por decirlo así mierda que ha filtrado el filtro la verdad que claro acá en México vamos rellenando de aguas limpias allá donde podamos y lógicamente no siempre encontramos agua bien 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 limpia pero bueno esta agua únicamente la usamos para limpiar los platos y poco más bueno pues ya la tengo montada la tengo acá con sus respectivas mangueras todo apretado sus abrazaderas son las 6 de la tarde casi y hace una calor estoy sudando ahora ya lo voy a montar a su sitio allá y muy importante probarlo y que no pierda agua aquí nosotros tenemos un interruptor que está allá ese allí y ahora con el interruptor enchufado vamos a hacer la prueba y vamos a mirar si sale perfecto ya tenemos agua yuhuu bueno últimas horas por tierras mexicanas a ver a ver sensaciones por aquí pues mira de momento estamos tranquilos si que es cierto que cuando hay un cruce de fronteras hay esa gente de que pasará nos faltará algún documento si nos pondrá muchas pegas si será fácil cruzarla o no pero bueno de momento estamos tranquilos si estamos tranquilos la verdad es que también tenemos muchas ganas de visitar Belice aunque nos hubiéramos quedado un poquito más aquí en México pero nos vamos porque básicamente se nos acaba el visado el día 12 no si nos queda una semanita para que se nos acabe el visado nosotros tenemos 180 días 6 meses para estar en el país entonces salimos a Belice aprovecharemos para visitar que la verdad que hemos estado mirando y también es un país con mucha naturaleza y muy poco explorado así que eso nos gusta mucho eso nos gusta mucho así que promete mucho y después regresaremos a México porque nos ha faltado visitar toda la costa del Pacífico Oaxaca Chiapas Oaxaca así que nada esperemos que vaya todo bien y ya os contamos 3 kilómetros para entrar a Belice vale esto supongo que debe ser aduanas mexicanas aquí tenemos que sellar nos tienen que poner el sello de salida vehículos ligeros vehículos de carga de carga supongo que son camiones aunque no vayamos muy ligeros pero supongo que debe ser este tienes que ir por aquí creo supongo que nos revisarán de los papeles que esté todo bien ¿no? si hola ¿qué tal? buenos días para entrar a Belice y para acá ¿van a Belice? si ¿llevan los documentos de su vehículo? si ¿me los pueden mostrar? si claro ¿los pasaportes ¿los necesitas? pues es más para migración pero igual si los tienen de México ¿de qué parte? de España ¿voy a abrir atrás o...? ahora van a abrir la camioneta me hace una calor impresionante aquí no sé nos ha hecho unas preguntas un poco raras que antes nos había costado el vuelo de España aquí no sé no sé si era ya por un tema personal que tiene ganas de ir a España o son preguntas frecuentes que suelen hacer a los viajeros vale ¿qué pasa? no ha venido el otro guardia y le ha estado comentando sí le ha estado mirando la juroneta le ha estado comentando que tenemos todo en regla y van preguntando si vamos a volver a México a México vale y le he dicho que sí que sería un retorno y vale perfecto como está todo en regla ahí enfrente está la la casita de migración ahí nos sellan el pasaporte vale no tenemos que sellar pasaporte para sellar el pasaporte ¿cómo sé? para el Belice a esa caseta vale allá me pego vale bueno ya estamos en la caseta vamos a ver si nos sellan o nos ponen el sello de salida para poder ir a Belice ¿por qué se ha ido todo el mundo de golpe? mejor bueno ya hemos pasado la aduana mexicana todo correcto de momento nos han sellado el pasaporte de salida y hemos tenido que pagar un impuesto de 600 casi 700 pesos por persona o sea que es carillo son unos 30 euros aproximadamente 60 euros los dos sí y ahora vamos dirección a la aduana de Belice esa es la complicada a ver qué nos dicen a ver qué nos dicen sí esperemos que sea fácil entrar y no nos den no den muchas vueltas bueno a ver en teoría no deberíamos tener problemas porque lo llevamos todo en regla está todo estamos legales estamos legales exacto en teoría deberíamos entrar sin ningún problema aquí hay hay que nos paremos aquí sí hola ¿continamos un saludo de salida? sí ¿Sampai, México, fumigación? sí no ¿su fumigación del vehículo lo tienen? no 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 nos han dicho nada cruza hacia el bridge ¿el puente? ¿sí? ¿el puente? sí ¿el puente o qué? ok vale bueno, pues que hay que fumigar la furgoneta pues que allí no hemos visto ninguna persona de nada son más morenitos de aquí sí vale, volvemos para atrás ah, para atrás ¿después hay que pasar por aquí? después cuando regreses de aquí se va a parquear acá ¿aquí? y vamos al control de pasaportes vale, perfecto gracias gracias vale, ahora tenemos que ir a ese túnel de allí para que nos hagan una limpieza en la furgoneta supongo que para no traer nada que pueda contaminar o pueda dañar el ecosistema de Belice nos han hecho pagar eh, eh, eh cinco, seis euros bueno, la zona de formigación listo cinco segundos bueno, una vez hecha la fumigación vamos al control de pasaportes aquí en la entrada del país de Belice estoy cargada, parece que me vaya a estudiar, eh bueno, ya de regreso en la furgoneta madre mía, que estrés encima hace una calor impresionante la verdad es que es bastante fácil te lo indican súper bien pero bueno no deja de ser trámites que la verdad es que a mí personalmente no me gusta para nada no, no, no pero bueno es una cosa que si cambias de país hay que hacerlo no, no te queda otra bueno, ya tenemos pasaportes sellados ya tenemos el pasaporte de la furgo también listo la fumigación la fumigación ahora solo nos falta, ¿no? ah, y vamos a hacer el seguro de la furgo sí, solo nos falta hacer el seguro de la furgo sí y ya, en teoría esperemos que ya está creo que ya no nos falta ningún trámite más así que nada ahí vamos ah, por cierto ahora nos han hecho pagar para entrar en Belice nos han hecho pagar 30 dólares de aquí que equivale a 300 pesos mexicanos y 15 euros en España por los dos ahí, ahí creo yo, creo que hacen el registro en la ah, registro en la furgoneta sí, porque estuvimos leyendo y no se puede pasar ni huevos ni leche, ¿no? ni embutidos ni carnes ni verduras ni frutas exacto vamos, que tienes que ir pelado de comida lo primero que haremos cuando llegamos a cuando entramos a Belice ir a comprar sí sí, porque aparte de pasta y arroz creo que no tenemos nada más no, no, no bueno, ya estamos en Belice todo en regla y ahora vamos aquí que es para hacer el seguro que nos han dicho que no sé si está abierto no sé si está abierto pero si no, bueno pues iremos al pueblo y ya está pero parece que sí que la puerta está abierta sí vamos a ver qué seguro nos ofrece a ver vámonos allá bueno, ya tenemos seguro para la Grandullona ya está asegurada y todo en orden ahora ya sí empieza la ruta por Belice no se va a hacer ningún trámite más así que ahora a disfrutar bueno, ya estamos en la que va a ser nuestra primera parada aquí en Belice estamos en un pueblito que se llama El Corozal ¿no? ¿Corozal? Corozal sí, ahí están las letras ahí me la ha hecho letras y bueno primeras sensaciones la verdad es que para ser un país vecino de México se respira un ambiente totalmente diferente es otro rollo es otro rollo sí nada que ver con México la verdad es la gente es así como muy riggi muy jamaicano todo ¿no? muy de pies son más oscuritos sí, son más oscuritos bueno, aquí hay como de hecho la bandera de Belice el escudo sale una persona que es más morenita y la otra un poco más clarita porque te encuentras tanto gente clara como gente muy 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 morena de hecho parecen africanos sí, sí, sí y nada aquí en Belice hablan tres idiomas la lengua principal es el inglés todo el mundo habla inglés después hay un dialecto que le llaman criollo que es una mezcla entre el inglés y el español bueno, lo hemos oído y dicen unas palabras ahí raras mezcladas como si hablaran en chino y después el 40% de la población habla también español supongo por estar fronterizo con México esta parte más pegada a México habla más español y luego la parte más tocando a Guatemala ahí sí que ya hablan inglés y el triollo sí, sí, sí pero bueno la verdad es que nos está gustando mucho las sensaciones son muy buenas sí, sí el rollo que se respira la verdad es que muy bien y por aquí como podéis ver están montando un escenario nuestra intención era quedarnos a dormir ahí veis la camioneta ahora está rodeada ahora está rodeada de cosas poches pero sí la idea es dormir acá en esta zona que estamos justo en frente de la laguna y bueno ¿esto es una laguna? sí bueno parte de la laguna parte ya va al mar pero ellos le dicen tallita yo he visto el mar y he visto el mapa y esto es una laguna que va o sea desemboca lógicamente al mar no sé voy a probar el agua a ver bueno pues eso que por aquí el lunes es festivo entonces pues aquí están montando escenarios o sea que hoy no vamos a dormir o nos cambiamos de sitio o no dormimos creo que es más factible que cambiarse de sitio porque están montando unos altavoces con un escenario con un escenario que yo creo que va a haber todos estos negros son altavoces o sea que aquí va a haber marcha esta noche marcha, marcha chau 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 chau